Todo el mundo bailando Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para la sola jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti, sí, sí Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Y el saludo para el compa Pachi ¡Claro! ¡Muy chunga! Seguimos con el ritmo y el sabor ¡Honorables! Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para la sola jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya se aleja te daré Todo mi cariño como nunca te amaré ¡Sí, sí! Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar ¡Ándale con Pamaquío! ¡Qué dice la María!